Ok, vamos a ver de manera más extensa sobre el ciclo de crecimiento para cualquier persona que acaba de ingresar en alguna red social, en alguna red de mercadeo, está tratando de promover algún servicio, producto, o está tratando de prospectar, o trabajas con alguna compañía MLM, o alguna como afiliado, o estás tratando de promover tus propios servicios, o tu propia información, etc. Cualquier persona es bienvenida, entonces, y más aquellas que son nuevas, que son principiantes, que están como preizados, que no saben cómo iniciar alguno, cómo iniciar este tipo de negocios, entonces, esto es muy importante, mira, este es el diagrama que me ha servido a mí, y a algunas de las personas que trabajan conmigo, entonces, les ha abierto un poco la imaginación para que sepan de dónde empezar y hacia dónde ir, y este es, verdad, este diagrama es conocido como el ciclo de crecimiento, entonces, número uno sería, esto sería sobre ti, entonces, sería sobre tus principios, prioridades, tu valor, este, carácter, así como también tu motivación, liderazgo, creencias y confianza, estás iniciando en, ahora sí sería como un nuevo proceso, entonces, vienes de diferentes formas de pensar, o diferentes formas de trabajar, tienes que, es, es, este, es algo importante que tienes que tener aquí, sería un desarrollo personal, ¿por qué? Porque tienes que cambiar la manera de pensar, tu, tu forma de pensar anterior a esta, con este tipo de negocios, tiene que, tiene que ir de la mano, entonces, tienes que empezar a, a involucrarte con cosas que tengan que ver sobre lo que estás conviviendo, tratando de vender, ¿verdad? Así como, porque una vez que ingresas en este tipo de, de negocios, vas a salir afuera, o vas a hablar con personas, entonces, vas a tocar con gente buena y con gente negativa, gente que te va a insultar, gente que te va a, te va a maltratar, entonces, tienes que tener muy alta tu autoestima, y tienes que tener confianza en ti mismo, y tienes que tener creencias, entonces, eso, el número uno sería sobre ti, ¿verdad? Una vez establecido los cimientos como, contigo como persona, estás listo para el siguiente paso, que sería el número dos, y este serían tus metas o tus objetivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes pensado hacer con, con este tipo de negocios, o a dónde quieres llevar tu requeste, tu, tu producto, o a dónde quieres hacerte hacer tu red, si es nomás dos, tres personas, ¿cuáles serían tus metas? Tienes que empezar a crear unas metas y tienes que ponerte un tiempo para, para que logres aprovechar todo esto. Número la mayoría de la gente les gusta prospectar, pero no saben prospectar. Piensa que prospectar es ir a hablar con otras personas, invítalas al negocio y tratar de venderles el producto, y no es así. Prospectar tienes que saber, para que una prospección te salga bien, tienes que saber los problemas de la persona que vas a prospectar, ¿verdad? Para sí mismo te va a dar ya la ventaja de saber por dónde llegar a esa persona. Tienes que asociar, asociar gente, gente de, que está trabajando en lo mismo, asociala contigo, entre más gente sea, más son las ideas. Capacítate, tienes que tener una buena capacitación sobre redes de mercadeo, ¿verdad? Que es lo que está funcionando hoy en día, agosto, septiembre del 2014. Entonces, no, no adquieras cursos viejos de a dos o tres años atrás, así ya no sirve. Siempre mantente al margen, siempre busca información que sea nueva, reciente. Día con día está saliendo información, herramientas de las cuales puedes utilizar y apalancarte. Es algo de lo que, esto te ayuda a evolucionar más rápido. Entonces, y no te olvides de darle un seguimiento. Una vez que empiezas a involucrar gente, etcétera, atraer, invitar, no te olvides de ellos. Dales un seguimiento, ¿verdad? Convive con ellos, comparte información. Si tú estás adquiriendo información, nuevas herramientas, etcétera, que puedes aprovechar, compártelas con ellos, ¿verdad? Si a estas personas les va bien, a ti te irá mejor. Eso no lo olvides porque la mayoría se olvida de eso. No sé qué está pasando, qué están pensando, que es solo ellos, solo ellos, solo ellos. Y los demás, pues total, agarro un libro, desculando de tal, lo comparto con ellos y que vayan de poco a poquito creciendo. No, no, no. Basta. Eso ya no es, eso ya no es, es información. Es información. Ustedes como, como networkers, ahora tienen que pensar ya, ya más a futuro. Tienes lo que, estamos en este año. Entonces, vamos a buscar material de contenido que sea de este año, herramientas que estén funcionando de este año. Entonces, ¿por qué vas a buscar alguna, algunos cursos como, por ejemplo, marketing de atracción, etcétera, que ya hace los tres años que salió y aún la siguen promoviendo? Bueno, no estoy en contra de eso, ¿verdad? Pero, pero son cosas ya viejas. ¿Por qué no adquirir cursos que te sean, que te sean importantes? Como, por ejemplo, cómo generar tráfico a tu sitio, a tu página, a tus productos, etcétera, lo que estés promoviendo, que sería, eso es algo de lo más, más vendido. Y la mayoría de las personas no saben dónde buscar esta información. Entonces, ¿cómo crear un anuncio? ¿Para qué sería una página de aterrizaje? ¿Cómo prospectar? No saben sobre el mercado frío, el mercado caliente. ¿Cuál es este, cuál es el, el seguimiento de, de la prospección, el seguimiento de cuando haces una, ¿cómo se llama? Cuando haces una presentación, ¿cuál es el seguimiento que le tienes que dar a una presentación? No lo saben. ¿Por qué no lo saben? Si no lo saben estas personas, supongo que la persona que te invito es porque no lo saben. Si lo supiera, ya lo hubiera compartido con eso. Entonces, pongan mucho ojo en eso, mucha atención. Es decir, si te vas a unir con una persona, trata de aprender lo más importante de esa persona. Y si ya no te sirve, entonces, ¿qué haces con esa persona? Busca información de forma particular, información que te ayude a ti. Entonces, ya no sigas. La mayoría sigue aquí. Va con esta persona que los invitó a tratar. La siguen siguiendo. Esta persona lo único que hace es hablar como perico, como loro. La motivación, motivación. Y ahí están todos los tontos. Siguen, siguen, siguen. La información de valor que pueden aprovechar no es instante. ¿Dónde están? Nada es el sensacionalismo. Carros, casas, etc. Eso ya no sirve. Busca personas que te ofrezcan sistemas, que te ofrezcan herramientas que puedas utilizar. Hoy en día, tú puedes estar trabajando con cualquier compañía, empresa y no importa, puedes utilizar la de fulano de tal que acaba de salir que es nueva y que tú puedes aprovechar al máximo para apalancarte y pasar al siguiente nivel. Pero la mayoría se retrasan, se retrasan, se retrasan y siguen pensando en la compañía que está, que lo que están haciendo, promoviendo, es lo único, es lo máximo. Por ejemplo, estas compañías de Amway, de Herbalife. ¿Qué pasa con estas compañías? Estas son compañías grandes, compañías grandes, compañías grandes que pagan publicidad en televisión, que pagan actores, que pagan estrellas de fútbol, porque la competitividad aquí es mayor que la gente, la gente emocionada. Saburo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo salió ahí. Esta compañía sale en la televisión, entonces, bueno, sí, son buenas, pero son millonarias. La competencia con estas compañías es grande. Tienes que poner a tu marca personal si quieres distinguirte de los demás. Esta compañía se llama Amway, se llama Herbalife, se llama Forever Life, Uncheveni, Power Network, que te dé a Mastermind, etcétera, como se llame. ¿Y qué pasa? La mayoría de las personas llegan en día, día en día, tras día, están llegando y se están uniendo a este tipo de empresas. ¿Verdad? Se dice que, se me parece que son cada tres segundos una persona está ingresando a una red de mercadeo. ¿Verdad? Entonces, imagínate, cada tres segundos hay una persona que ingresa. ¿Qué sobreexiste? ¿Quién sabe cuánto? Tal vez uno, dos, tres meses y se va. ¿Verdad? Ahora, queda esto, queda como un fraude, no sirve. ¿Por qué? Porque no le enseñaron. Entonces, señores, ustedes llegan, se unen a este tipo de empresas. ¿Por qué seguirlas? ¿Verdad? Ustedes hablan de, ok, yo me acabo de escribir, ya soy un empresario, entonces, tengo mi propio trabajo, entonces, se empiezan a creer, empiezan a alucinar, se sienten los mejores. ¿Y qué es lo que hacen? Llega la persona que te invitó, te dice, de hoy en ocho vamos a tener una presentación, vamos a tener un evento, fulano de tal, en la casa, o en el auditorio, o en X, y vamos a tener un montón de gente, y van a venir unos de los diamantes que empezaron de cero, no querían leer, etcétera. Dejalo de cero, como tontos, ahí siguen esta persona. Lo único que hacen es hablar de motivación, ¿verdad? Motivación, sensacionalismo, que fulano de tal, que era diamante y no era nada, y ahí están nuestros siguiéndolo, siguiéndolo, siguiéndolo. Y cuando se habla de tener una marca personal, se trata de que tú entres en una organización y te separes. No que la sigas, ok, esta organización te está dando los derechos para que promuevas cualquier cosa. Tú la puedes promover, pero no la promuevas con su nombre. ¿Por qué promoverla? ¿Por qué no? Desarrolla tu marca personal, de la cual, en vez de seguir esta bola de tontos, te independizas. Entonces, ya en vez de seguir, te van a seguir, pero para eso tienes que aprender, tienes que empezar a adquirir conocimientos, tienes que invertir. A la mayoría de la gente no le gusta invertir. ¿Por qué voy a invertir si lo que vengo a hacer aquí es buscar dinero? Yo necesito dinero, entonces quiero dinero, pero no quiero invertir. Este es, son negocios en los que se necesita invertir para salir adelante. Fulano de tal, viene e ingresa, tiene que invertir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú no tienes que invertir? Si esto se trata de inversiones, ¿verdad? Si tú ves un sistema, un programa, ¿por qué no adquirirlo? Si ese programa te puede dar información, ya sea una o dos, tres palabras que tú puedas utilizar para apalancarte, adelante, hazlo, pero invierte, invierte, crea tu marca personal. Cuando me refiero a tu marca personal, es que te separes de los demás. Ok, tú estás hablando de que eres un empresario, tu propio negocio, pon tu marca, haz tu propio negocio, llámalo diferente, utiliza este producto, pero ponle otro nombre, crea cosas diferentes, independízate, sepárate de los demás. ¿Qué pasa? Crea páginas de aterrizaje donde no promuevas el mismo link de la mayoría. ¿Qué pasa? La mayoría, una vez que ingresan en este tipo de redes de mercadeo, de redes de mercadeo, de network marketing, lo único que hacen es inscribirte. Te dan un link de X compañía, www.pervalife.com, diagonal, el nombre que tú le pusiste, ya sea tu nombre, www.pervalife.com, y ese es tu link, ese es el que va a promover. Miles de personas que están entrando a diario, están promoviendo ese link, www.pervalife.com. La única diferencia es el slash, el nombre que le pusieron, pero es el mismo. ¿Y qué pasa? Si tú quieres crear un anuncio o una campaña publicitaria en internet, muchas veces no puedes crear anuncios en ciertos sitios, debido a que hay miles de personas publicando bajo ese mismo link, www.lacompañía. Si tu compañía es grande, es inmensa, perfecto, hay mucha competencia, entonces hay miles de personas que están utilizando ese link. ¿Por qué tú vas a utilizar ese link? Si tú puedes ir a godali.com, adquirir un domain, el cual le puedes poner tu nombre, agarras un hosting con HostGator, donde vas a poder almacenar toda la información que estás subiendo en internet, y es tu centro de almacenaje, el cual lo vas a unir con tu enlace, lo vas a enlazar con tu domain, creas tus páginas de aterrizaje, creas tu marca personal. Si tú hablas, si tú estás trabajando con, por ejemplo, con Amway, que son como productos que tienes que invertir en décadas, la mayoría dicen, ya no vas a Walmart, aquí tienes tu tienda, ¿por qué gastar? Si ahora vas a estar invirtiendo aquí y es para tu propio beneficio. Entonces, busca algo relevante a eso. Entonces, tú crea un domain, busca un domain, el cual tú quieras llamar a tu propio negocio, tu propia tienda en internet, con ese nombre, separado de Amway, Herbalad, cualquier marca que sea. Sepárate de esos links. Crea los tuyos, utiliza domains, crea páginas de aterrizaje. La página de aterrizaje es importante en este tipo de negocio. ¿Por qué? ¿Por qué estás capturando la información de las personas? Si tú utilizas, estas grandes compañías tienen para almacenar todo eso. Entonces, no sabes ni cómo utilizar toda esta información. ¿Por qué no te la enseñan? ¿Por qué en estos grandes eventos? ¿O es que los tontos son ustedes que no saben cómo desarrollar este tipo de información? Si es así, están acabados. Yo les recomiendo que ustedes busquen personas que están teniendo, bueno, están tratando de salir adelante en este tipo de negocios y están compartiendo información de blog. Información que tú puedes utilizar al máximo. De inmediato. Trata de invertir poco, ¿verdad? Como crear campañas publicitarias en ciertos lugares donde en vez de pagar dólares, pagan centavos. Entonces, es mucho mejor. Entonces, no te olvides de esto, ¿verdad? Independízate de los demás. Estos son trabajos, son negocios rentables. La mayoría de las personas que están teniendo éxito es porque se están separando. No están siguiendo esta bola de tontos llamados líderes, llamados gurús, que si no comparten información de valor contigo, no son más que unos payasos. Es la verdad. Toda aquella persona que te dice cómo hacer lo que están haciendo, cómo promoverlo, dónde publicarlo, para qué es un domain, para qué es una página de aterrizaje, para qué necesitas un autorrespondedor, cómo trabajar con tu lista, dónde crear anuncios, anuncios que se pagan, anuncios que son gratuitos, cómo publicar en Facebook, cómo utilizar redes sociales, por qué tienes que tener un desarrollo personal que es importantísimo, qué es lo que tienes que leer, ¿verdad? Entonces, toda aquella persona que te trate de explicar esa, sí, las fiestas son personas que están teniendo éxito. No te estoy diciendo que están obteniendo miles de millones ya. No, porque para obtener este tipo de ganancias tienes que tener algunos años y tienes que tener buen conocimiento, tienes que saber lo que estás haciendo y ponerlo en práctica y empezar a enseñar a los demás. Entonces, yo creo que eso sería todo por hoy. Entonces, más adelante voy a explicar cómo crear una página de aterrizaje. También hay muchas personas que no saben cómo crear una cuenta en Gmail o también cómo crear una cuenta en Facebook, cómo crear diferentes cuentas que son fáciles de abrir, pero no tienen idea. Entonces, voy a empezar a hacer cuentas así o videos así cuando la mayoría de las personas pueden aprender, aunque sea poquito, pero va a ser contenido de valor. Entonces, sigan atentos y es un día todo por hoy. Hasta la próxima.